A la vista del gráfico semanal de nuestro IBEX 35, da la sensación de que los mínimos de esta semana podrían ser el final de la fase correctiva o fase de reacción del último mes. Durante este periodo, nuestro selectivo se ha estado desplazando lateralmente con cierta pendiente a la baja. Al menos en mi opinión, puedo decir que mi primer objetivo de caída se ha cumplido. De hecho, si recuerdan, hemos estado hablando semana tras semana del nivel de soporte de los 9.439 puntos, 9.400 como cifra redonda, que se corresponde con el hueco o gap alcista que dejó el precio en la sesión del 10 de octubre. Pues bien, el mínimo semanal se ha marcado los 9.467 puntos. Podemos decir que este hueco se ha rellenado parcialmente. Pero no solo eso porque además en velas semanales se puede ver como el hueco se ha aproximado bastante a la directriz alcista más inmediata. Esto, unido a la fortísima sobreventa diaria, nos hace pensar que quizás hayamos visto ya los mínimos de esta corrección y que poco a poco nos dirijamos a los máximos anuales en los 10.064 puntos.